Esta manifestación ya estaba marcada, ya se hizo una anteriormente, solo que aquí en Rivera no lo llegamos a concretar. El paro pasado, el 15 de junio, ya de la Dirección Nacional, al tener el primer aviso por parte de la abogada responsable y el contador responsable, la doctora Elena González, que ha manifestado realmente que a través de los aportes que tiene el obrero en la construcción, hay un déficit enorme realmente en las arcas del BPS. Entonces, nosotros decimos que tenemos una ley de unificación de aportes hace 46 años atrás, que está en pleno ejercicio, y que realmente no ha demostrado realmente lo que tener. Lo que sí decimos realmente es que en las arcas hay una gran diferencia directamente del BPS en lo que es el área de la construcción, es que en el último gobierno de Bacha realmente hubo un recorte enorme realmente para lo que era la Cámara de Industria, la Cámara Empresaria, la Cámara de la Construcción, donde realmente el aporte pasó de un 27% a un 17,8% más o menos que realmente. Si hay un déficit, que realmente sean los empresarios, los patrones, que realmente reacondicionen las mismas condiciones que tienen los aportes para realmente inversiones públicas y en inversión de la construcción, que sean ellos los que tengan que regresar. No es culpa del obrero de la construcción en este momento este déficit que tiene realmente el BPS, que por lo tanto realmente no es tan así. Los obreros de la construcción, por lo general, no hacen uso de muchos de los beneficios, muchos de los compañeros fallecen antes de tiempo, muchos no se jubilan. El 44% por lo general no hace uso de la jubilación. En realidad todos esos aportes quedan en las arcas del BPS y no hay justificación ninguna como para que realmente en este momento podamos, incluso en esta plena lucha que estamos tratando de revertir, de bajar a 55 años de edad con 25 años de trabajo, que es la realidad, una de las necesidades, una de las luchas históricas que tenemos con la construcción, declarar lo que es insalubre para que realmente el 100% de lo obreros de la construcción pueda hacer uso de este beneficio. ¿Pretenden tomar alguna otra medida? Sí, sin lugar a dudas, hoy es un paro general marcado por el PCNT, pero a la vez también con el dolor tenemos que decirlo que tenemos la pérdida de otro compañero más, un joven de 33 años, padre de familia, capataz de una de las empresas de Montevideo. De aquí en más nosotros tenemos en estos momentos sin lugar a dudas. Primero que nada que se nos termina este convenio ahora a partir del 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre, el gremio está movilizado preparando ya realmente nueva movilización. En nuestra primera plataforma, primero que nada, está el no perder nada de lo que ya ha logrado, lo que está logrado y ganado con lucha, con lucha se va a defender. Hasta las últimas consecuencias, y esto se logró en plena dictadura, donde realmente la rama de la construcción era venida a menos, y éramos perseguidos. Hoy en democracia, después de una infraestructura, una rama que está organizada, que es el techo de muchos gremios, sin lugar a dudas que nos vamos a dar un paso atrás de lo que ya logramos. Entonces, no descartamos ninguna movilización donde pueda realmente hacer pesar alguna presión muy fuerte realmente, económicamente, para lo que es el BPS.